Si tú ganas la elección primaria, y además ganas, que ese es el objetivo, aquí el que gana en la primaria va a ganar la presidencial, te vas a tener que sentar con el que sea, en la posición en la que está, ¿a qué dirigente del chavismo usted incorporaría en su gobierno a ninguno? A ninguno están acusados de crímenes de lesa humanidad, y yo soy abogada de víctimas. Bienvenidos y bienvenidas a esta serie de conversaciones de Efecto Cocuyo con candidatos y candidatas a las elecciones primarias de la oposición venezolana que están pautadas para el 22 de octubre del 2023. Vamos a empezar con lo primero. ¿Cuál es su nombre completo? Delsa Jennifer Solorzano Bernal. Y si me sigo poniendo apellidos, mi abuela decía que se llamaba Josefina Villalobos de Bernal. Nunca se quitó el Villalobos, así que podría decirte que soy Delsa Jennifer Solorzano Bernal Villalobos. ¿Y cuántos años tiene? Menos que tú, pero suficientes para dirigir a Venezuela. Muy bien. La primera parte de esta conversación vamos a acercarnos para conocer a la candidata. Y me gustaría, Delsa, que nos dijera cuál es el mejor recuerdo que usted tiene de su infancia. Guau, mi abuela Josefina y mi abuelo José en Semana Santa haciendo conservas de coco en mi casa en el silencio. Y el peor recuerdo. Cuando se acababa la hora de visita en el cuartel San Carlos y se escuchaba la puerta que sonaba. Se había acabado la visita y no podía volver a ver a mi papá. ¿Cuál era su juego favorito cuando usted era una niña? Siempre pintado. Siempre me ha gustado pintar. O sea, más que de repente jugar algún juego en particular, a mí siempre me ha gustado pintar. Y hábleme de cuál era el libro favorito, la lectura favorita que tenía. Cuando era pequeña, Juan Salvador Gaviota, me gustaba mucho. Creo que fue uno de los primeros libros que leí. Pues por supuesto que sí, los clásicos, El Principito y tal, pero desde el jardín. Es un libro maravilloso que también lo leí siendo una niña y me gustó mucho. ¿Una virtud que usted considera que usted la adora de sí misma? Soy demasiado organizada, demasiado metódica y soy una persona de palabra. Quien habla conmigo sabe que lo que te digo lo voy a hacer. Y creo que eso es bueno. O sea, creo que la gente tiene certeza cuando habla contigo. ¿Y un defecto de esos que usted dice, hoy me gustaría? Creo que es el mismo. Creo que ser tan organizada, tan metódica, tan recta, tan cuadrada, no siempre es bueno. No siempre es bueno. ¿Eso significa que sería algo que a usted le gustaría cambiar de usted o hay otra cosa que a usted le gustaría cambiar? A veces me gustaría ser menos cuadrada. Sí, a veces me gustaría ser más abierta con algunas cosas y no ser tan estricta conmigo misma. Soy demasiado estricta, me exijo demasiado a mí misma. Hábleme de una persona que sea, usted considere que sea su gran amiga, hombre o mujer. Oye, la verdad es que decir, circunscribirlo a una persona es complicado, porque no te puedo decir que es una sola persona. Sí te puedo decir que Dios ha sido bueno conmigo y que me ha rodeado de gente a la que amo profundamente y que además me acompañan en este camino. Te puedo hablar de todo mi equipo del comando de campaña que están todos aquí y si nombro a uno solo se me ponen bravo, pero te puedo decir y además que todos están aquí en el partido conmigo y en el comando de campaña y que me siento muy orgullosa de tenerlos a mi lado. ¿Y algún enemigo? No tengo enemigos. Además no soy una persona que alberga rencores, ni rabias, ni odio. Hay gente que no me gusta y no me cae bien, pues como todo el mundo. Y hay gente que creo de la que nunca podría ser amiga, nunca. Pero espero no tener enemigos. ¿Cómo hace Delsa Solórzano para manejar su vida pública y su vida familiar? A ver, a mí la gente me ha visto crecer. Me han visto Luzbeli desde que era dirigente de juventudes. Entonces, yo recuerdo que el día de... Mi esposo me pidió matrimonio en la sede de la Coordinadora Democrática, casi que delante de todo el mundo. Me casé y estaban los medios de comunicación ahí. El día que nació Pedro Luis estaba todo el mundo en la clínica y no había Instagram en aquella época. Este... Entonces, yo lo que procuro ser es una persona que no tenga cosas que ocultar. Todo el mundo me conoce. Soy una persona tal vez demasiado recta. Y Pedro Luis, mi hijo, me acompaña de manera permanente en todo. Así que, evidentemente, teniendo tanto trabajo como el que tengo, yo no tengo horario de trabajo, yo no tengo día de descanso. Pedrito tiene que estar conmigo. Es parte de mi vida y es parte de su vida también. Entonces, y además el partido, de alguna manera, es mi casa, es mi hogar, es mi familia y es la de mi hijo. Así que, creo que una cosa se mezcla con la otra permanentemente. ¿Qué trato de hacer? Trato, por ejemplo, de que cuando yo esté de gira, me voy cinco días, seis días, lo que sea. Yo le dejo a Pedrito las arepas hechas por día envueltas en papel plástico, lunes, martes, miércoles, lo que sea, que él por lo menos sienta que está la arepita de mamá. A la hora que llegue, yo llegué el domingo de una gira muy larga, Pedrito toca en la banda de guerra del colegio, y entonces el lunes tenía ensayo y llegué a plancharle el uniforme. Yo procuro dejarle todo el uniforme de la semana planchado. Cuando estoy en la casa, lo levanto yo, le plancho el uniforme yo. O sea, trato de ser una mamá presente, hago tarea por WhatsApp, antes hacía tarea por Skype cuando era más chiquito. O sea, yo procuro siempre estar, aun cuando físicamente esté en otro lado. Ahora vamos a hablar un poco ya de política, porque también queremos conocer algunas otras cosas de la candidata Delsa Solórzano. Bueno, ¿cuál cree usted que ha sido el mejor presidente que ha tenido Venezuela? Wow, creo que no ha nacido, para serte sincera. O sea, a ver, no quiero demeritar los esfuerzos, ni el mérito, ni el trabajo de nadie, pero siento que se han cometido demasiadas fallas a lo largo de la historia. En el 58, cuando cae la dictadura de Pérez Jiménez, no se establecieron correctamente los mecanismos de la transición. Tristemente es así, y por muchos esfuerzos que se hicieron por sostener la democracia, la realidad es que al no establecer de manera correcta los principios de la transición, tan solo 40 años después, y a ver, 40 años en la vida de un país no es nada, volvimos a una dictadura militar con el anhelo de que, ay, cuando habían los militares en el poder, yo dormía con la puerta abierta, nosotros escuchamos eso. ¿Cuántas veces ese anhelo de un gobierno militar? Y eso, evidentemente, se debe a que no hubo establecimiento de memoria histórica, no se delimitaron los principios de la transición, no se dijo que había habido una dictadura criminal como la que había ocurrido durante Pérez Jiménez. Entonces, creo que más allá de que se hicieron enormes esfuerzos, y hay que reconocerlos, y de que Venezuela, de alguna manera, era reconocida como la democracia más sólida de la región, había fallas estructurales que estaban ocurriendo, y eso nos pone a nosotros de cara a una cruda realidad, que es la enorme responsabilidad que hay para el futuro. ¿Y cuál ha sido el peor presidente, entonces, de todos esos que...? Nicolás Maduro Moros. ¿Por qué? Compitiendo duro con Hugo Chávez. Mira, porque... A ver, Hugo Chávez, ¿por qué acabó con la propiedad privada? Entre otras muchísimas cosas, violaciones a los derechos humanos, sembró las bases de lo que hay hoy. Yo no puedo decir que Chávez era bueno, para nada. Ahora bien, hoy con Nicolás Maduro la economía está mucho peor, hoy con Nicolás Maduro hay más presos, más perseguidos políticos, hoy con Nicolás Maduro hay una crisis humanitaria compleja que se incrementa de manera permanente y constante, hoy con Nicolás Maduro hay aún más violaciones a la libertad de expresión que iniciaron con Chávez, ojo, porque además siempre digo que si bien este no es el mismo gobierno, es el gobierno de los mismos, porque uno no puede dejar de recordar que son los mismos los que tienen más de dos décadas en el poder, que empezaron con Chávez y que todavía continúan. ¿Cuál cree usted que sería el principal aporte que debe hacerse en el tema de educación? Son muchos. Primero, creo que la educación es la única riqueza, la veo como una riqueza, que tiene que distribuirse de manera equitativa y gratuita en toda la población. Una educación que no puede ser para nada ideologizada. Una educación que además tiene que garantizar que sea igualadora y para que sea igualadora tiene que ser de calidad. Una educación que le permita a cada niño, no importa dónde estudie ese niño, no importa su origen, saber que basta con que estudie, con que se gradúe, con que acceda al conocimiento para que pueda desarrollarse. Te digo porque yo estudié en escuelas públicas toda mi vida, en una escuela municipal, en un liceo que era una unidad educativa nacional, en la Universidad Central de Venezuela. Cuando salí del liceo y llegué a la Universidad Central de Venezuela, es una niña criada en el silencio, y llegas a la Universidad Central de Venezuela, aquella magia que era mi alma mater, tú te encontrabas allí jóvenes que venían de distintas escuelas, de colegios privados, etc. Y lo importante de llegar a la universidad es que allí todos éramos iguales, siempre que viniéramos de un proceso educativo que nos permitiera tener acceso al conocimiento. Hoy tristemente esa situación no es la misma. Hoy con el trabajo y el esfuerzo de mi esposo y mío, nosotros podemos pagar la educación privada a mi hijo y veo con mucho dolor que los otros niños que no tienen acceso a la educación privada van a la escuela una o dos veces a la semana. Y es mentira que con una educación de una o dos veces a la semana, tú estás en igual posición de competir y de acceder a puestos de trabajo que te permitan avanzar en la vida. Entonces, esas son cosas fundamentales. La educación hoy en Venezuela, mira, hoy no hay escuelas, ¿por dónde vas? Nosotros lo vemos. Luzmeli, las escuelas se cayeron, los niños sacan los pupitres, las mesitas, las sillitas de su casa para ir a formarse en un patio con grandes esfuerzos, con grandes esfuerzos. Pero además, ve el otro lado, el lado de la madre que se angustia porque su muchacho no va a la escuela. Pero ve el lado de la maestra que no tiene dinero y que tiene que ir a la escuela una o dos veces a la semana porque el dinero que gana no le alcanza para el pasaje. Una escuela que no tiene baños, Luzmeli. Entonces, imagínate tú, la niña venezolana, a partir de los 11 años a las mujeres nos viene a la regla. Es incómodo hablar del tema. Yo no hablo, yo soy mujer, a mí me viene una vez al mes. A mí no, porque yo soy mayor que ella. No, a mí sí. Entonces, caramba, imagínate que llegas a la escuela y no hay baño. La maestra no tiene baño, pero la niña tampoco. Entonces, esa niña que no puede pagar la toalla sanitaria porque cuestan dependiendo de la marca, entre 1, 7, hasta 10 dólares. ¿Cómo lo paga una familia venezolana? Entonces, esa semana tampoco va a la escuela la niña. Entonces, no hay igualdad. Luzmeli, esas cosas preocupan y de esas cosas hay que ocuparse y de eso se tiene que ocupar el Estado. Claro. Ahora vamos a concentrarnos un poco más en lo coyuntural que son estas elecciones primarias pautadas para el 22 de octubre. ¿Elecciones primarias con CNE o sin CNE? Con garantía del resguardo de la identidad del elector. Me refiero a esto por lo siguiente. La Comisión Nacional de Primaria es la que va a hacer la elección. Esa es la realidad. No es el CNE el ente rector. Cuando estábamos en el proceso de debate del reglamento que además se dio a conocer hace bastantes meses ya, que no es nuevo, ese reglamento se dio a conocer y luego de poner en la mesa el reglamento es que se designa la Comisión Nacional de Primaria. Ese reglamento ya dice cómo es la elección y dice que la Comisión Nacional de Primaria puede pedir apoyo técnico de entes nacionales e internacionales. Encuentro Ciudadano en su momento no estuvo de acuerdo con eso. Esa es la verdad. Fuimos de los pocos partidos que no estuvimos de acuerdo con ese tema del apoyo técnico. Pero en las instituciones democráticas las decisiones se toman por mayoría y se acatan por unanimidad. Encuentro Ciudadano salvó el voto allí. Pero es el reglamento que hay. No es porque me guste o no me guste que yo lo cumplo. Es porque es el que hay. Ahora, ¿qué estamos exigiendo hoy? Que se garantice el resguardo de la data del elector. ¿Por qué? Entre el año 2002 y 2004 que fue cuando la gente me empezó a ver a mí por primera vez resguardando las firmas de los votantes del firmazo, el reafirmazo y el recontrafirmazo y todos aquellos firmazos que hicimos fue manual. Y se filtró la data del elector. Y salió la lista Tascón. Todos la vivimos, la sufrimos. Todavía hoy Venezuela padece las consecuencias de la mal llamada lista Tascón. Bueno, pónganle el nombre que quieran porque otros la llamaban Maizanta, ¿te acuerdas? Entonces, esa lista se filtró de un proceso manual. Luego, en el 2012, viene un proceso de primaria donde participaron varios de los candidatos que hoy están repitiendo. El ente rector era una comisión de primarias que presidía la doctora Albánez. Fue un trabajo bellísimo. Yo creo que la doctora Albánez se ganó el cariño y el respeto a todo el mundo. Los votos los contó el CNE que presidía en aquel momento Tibisay Lucena. Yo honestamente no era candidata, como tú sabes, y no tengo muy claro cuáles fueron los aspectos de apoyo técnico que brindó el CNE. Quienes fueron candidatos podrán tener mayores detalles, pero la verdad es que no se filtró la data del elector en aquel momento. Simplemente señalo esto porque hay una realidad en un reglamento y como yo no soy una niña malcriada como equipo, el del chavo del ocho, que si no me gusta el juego, me agarro la pelota y me voy, yo voy a acatar las reglas de la comisión de primaria y en este momento ¿qué exige el partido? Resguardo de la data de la identidad del elector porque en Venezuela existe la lista Tascón, porque en Venezuela te quitan el bono, porque en Venezuela te quitan la bolsa CLAP, que es humillante, que es esclavizante, pero que la gente la necesita hoy día en medio de la crisis humanitaria para comer. Entonces, cualquiera que sea el mecanismo que apruebe la comisión de primaria tiene que resguardar la data de la identidad del elector. ¿Por qué Delsa Solor se considera que ella es la mejor opción en estas elecciones primarias? Por muchas razones. La primera, porque creo que tengo una trayectoria de lucha que mostrar y eso es importante. O sea, tú tienes que decirle a la gente qué has hecho a lo largo de estos 25 años. No importa desde cuál visión o perspectiva o desde qué trinchera lo hiciste, pero en 25 años hemos sufrido mucho y creo que yo tengo una trayectoria de lucha coherente que mostrar. Luego, me he preparado para la transición. Luzmelí, durante los últimos cinco años he presidido la Comisión Especial de Justicia, Paz y Transición que creé porque soy consciente de que lo que viene para Venezuela se llama transición. Eso es así y nos hemos preparado para eso. Luego, porque creo que tengo un equipo de trabajo extraordinario que está preparado también y capacitado para las distintas áreas del país y que además hemos preparado un programa de gobierno adecuado para la Venezuela que viene en distintas áreas en materia económica, en materia petrolera, en materia de educación, en materia de salud, etcétera. Y todo eso lo ponemos al servicio de Venezuela. Obviamente, desde mi candidatura, pero la verdad es que lo ponemos a la orden de la unidad porque para nosotros lo importante es que podamos alcanzar el cambio político y que podamos hacerlo todos juntos. Si yo fuese una persona chavista, ¿qué me diría para convencerme de que vote por usted? Depende, depende, porque, a ver, cualquier persona de nuestra nación, no importa cuál es su ideología, que sea una persona honesta, que sea una persona que no tenga deudas con la ley, no me importa el color de la camisa, merece lo mismo que merezco yo, merece salud, merece educación, merece servicios públicos, merece respeto, merece libertades y un presidente de la república tiene que ser un presidente para todo el mundo, un presidente que por fin nos una. Mira, mi papá era comunista, cosa de la que yo no tengo la culpa, por cierto, porque uno no tiene la culpa de quiénes son sus padres, ¿verdad? Fue un gran hombre, un hombre que creyó en lo que creyó y que puso su libertad sobre la mesa y pasó casi dos décadas preso. Yo no estaba de acuerdo con eso, nos tuvimos de acuerdo. Mi abuela, Josefina, era copellana, mis abuelos paternos eran adecos, entonces, imagínate, tú, en aquella casa mía de adecos, copellanos, comunistas, masistas, etcétera, yo soy de los tiburones de la Guaira, gloriosísimos, tiburones de la Guaira, eso significa ser una mujer de fe, mira, y había gente de los tiburones, del Magallanes de Caracas, nos sentábamos todos a la mesa a conversar, esa es la Venezuela que yo quiero. Ahora, fíjense, para el momento que estamos grabando esta entrevista, varias personas han dicho que quieren aspirar a competir en estas primarias, no todos se han registrado todavía, pero de las personas que ya lo han manifestado, tenemos aquí varios nombres, y ahora le voy a preguntar a Delsa Solórzano una sola palabra Delsa o una sola frase cuando le nombre a las siguientes personas, María Corina Machado, respeto, Benjamín Raúceo, humor, Enrique Capriles, respeto, Andrés Velázquez, respeto, Carlos Prosper, respeto, Tamara Adrián, respeto, César Pérez Viva, respeto, de no ganar a las primarias, a todos los respeto, incluso al conde del Guachero también los respeto cuando es una persona que viene del mundo del humor. ¿Por qué te digo esto? Todos nos vamos a necesitar el 23 de octubre. Yo quiero ganar la primaria el 22 de octubre y creo que la voy a ganar. Y el 23, todas esas personas, a las cuales respeto, a las cuales respeto los quiero conmigo en mi comando de campaña. ¿Estás segura que va a ganar la primaria? Pero si no las ganara. He predicado con el ejemplo porque a todos ellos también los he apoyado. A todos ya los apoyé y lo he hecho a lo largo de mi vida. Apoyar al que toque. ¿Qué error o errores cree que no puede volver a cometer la oposición venezolana? Muchos. Uno de ellos no entender y esta frase yo sé que en mi caso la deben haber escuchado millones de veces, pero no entender que no existe ninguna aspiración personal por legítima que sea que esté por encima de los intereses de Venezuela. Quienes hacemos política tenemos que entender que existimos para servir a la gente y no para servirnos de la gente. La gente está primero. Hay que poner a Venezuela siempre por delante. Mira, aquí nos podemos haber preparado todos, todos tenemos una historia de lucha. Yo la tengo. Tengo heridas de guerra en mi cuerpo, como las llama mi hijo. Muchas. Pero a ver, que yo sienta y sepa que estoy preparada y que llegó el momento porque en mi caso es la primera vez que soy candidata. Los demás todos han sido candidatos muchas otras veces. No significa que mi aspiración esté por encima de la necesidad de cambio de la nación. Luego de unas elecciones primarias, usted puede que gane las elecciones primarias o el candidato a la oposición, la oposición venezolana puede que gane las elecciones del 2024 y si Nicolás Maduro decide que él no va a entregar la presidencia. Si la población está movilizada y la primaria es tan importante porque es un evento movilizador, un evento muy importante porque moviliza a la gente en torno a un objetivo común que es el cambio político. Con la gente movilizada en la calle, convencida, con un líder o una líder que sea capaz de articular, de generar los mecanismos necesarios para generar a sí mismo las condiciones que exige la Unión Europea, que exigió el informe el 21 de noviembre, no estoy pidiendo nada distinto, y con la comunidad internacional allí, montada, convencida de la necesidad de un proceso electoral que nos permita tener el cambio político y obviamente conociendo perfectamente cómo se aplica una transición, no hay manera de no cobrar el triunfo, pero para eso se necesita querer cobrar y yo soy de las que cobra. Si usted gana una elección presidencial, ¿cuál es su primera medida al llegar al gobierno? ¿Liberar a los presos políticos? ¿Se cree? Eso no sería coherente con mi vida y con mi historia decir otra cosa y esa es la verdad. Estos días dije eso en otra entrevista y a los pocos minutos me llamó un dirigente político y me dijo Delsa, tú estás loca, eso no le interesa a la gente. Pues a mí me interesa, a mí me interesa la libertad de Venezuela y liberar a los presos políticos sería mi primer decreto. ¿cuál sería el segundo? Hay que establecer los mecanismos de la transición dentro de las reglas de la transición. Eso pasa por la justicia transicional, la declaratoria en emergencia de la justicia, la declaratoria en emergencia para poder establecer mecanismos económicos que se me permita a mí ir a buscar la plata donde la hay, que no es aquí. Obviamente todo ello tiene que estar acompañado previamente de dónde están las cuentas de la nación porque no es responsable que tú puedas decir hoy saca cuentas y cosas y esto para acá y esto para allá si no sabes cuánta plata hay, si no tienes el presupuesto de la nación, si no sabes realmente qué hay en las arcas de Venezuela y entonces lo siguiente en el marco de la transición es establecer los mecanismos económicos para traer los recursos a Venezuela a costo cero para además generar nosotros tenemos 300 leyes hechas ya más de 300 300 y un poquito que dan garantías y estabilidad y seguridad jurídica para que pueda venir inversión es mucho lo que hay que hacer y lo importante de esto es tenerlo pre-hecho pre-hecho pre-elaborado para que lo puedas aplicar de manera inmediata hemos hablado usted ha hablado de la transición es algo que algunos candidatos y candidatas comentan ¿con qué persona del chavismo se sentaría para poder llevar a cabo parte de esta conversación de la transición? te tienes que sentar con quien se tiene que entregar el gobierno fíjate cuando hay democracia y hay un cambio de gobierno se creaban aquellas comisiones de enlace ¿de acuerdo? entonces iba el de tu gobierno y te sentabas con el del otro gobierno establecer las reglas mínimas estamos en la circunstancia en la que estamos eso no es posible ahora bien si tú ganas la elección primaria y además ganas que ese es el objetivo aquí el que gana en la primaria va a ganar la presidencial te vas a tener que sentar con el que con el que sea en la posición en la que está como líder electo de Venezuela a decirle al otro te toca entregar porque te toca entregar y pretender que no vas a hablar con el que le toca entregar es absurdo entonces hay que hablar con el que hay que hablar para que te entregue ahora es importante Luzmeli estar dispuesto a cobrar saber que lo que viene no es fácil saber que esto no es un asunto de capricho ni de que es que es un poquito no 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 hay que ganar y hay que comprar porque hay que hacer respetar la voluntad de la gente uno de los factores con los que habría que sentarse o seguramente a los que habría que convocar es a la fuerza armada ¿qué mensaje tendría para la fuerza armada? oye mira en estos días hablaba con los asesores en esa materia y me decían cosas que me parecen bien interesantes ¿no? aquel que elige la carrera de las armas se supone que la elige para cuidar a la nación tristemente hoy hemos visto que quienes están en el ejercicio de esa carrera de las armas en vez de cuidar a la nación han cuidado a un dictador que está acusado de la comisión de graves crímenes de lesa humanidad y han empuñado esas armas contra la nación contra el pueblo al cual han matado y contra el que han arremetido de manera brutal han herido han maltratado han torturado hoy hay todavía torturados muchos presos políticos torturados en Sevin en Dijecín en el Dijecín de Fuerte Tiuna entonces eso desdice del honor que debe con el que debe ejercerse una carrera como esta y eso eso es verdaderamente vergonzoso yo estoy convencida Luzmelo de que todavía hay mandos medios y bajos dentro de la Fuerza Armada Nacional que están dispuestos a ejercer con honor esa carrera de las armas la audiencia de efecto cocuyo cuando dijimos que íbamos a hablar con los candidatos y candidatas pues nos hicieron algunas preguntas nosotros algunas son muy comunes y las hemos ido haciendo pero hay varios temas que en la agenda de discusión del país parece que quedan solapados una de esto es que que lugar tendría en su agenda el tema del matrimonio igualitario a ver hay varios temas allí importantes uno lo que establece la constitución la constitución venezolana en este momento no permite el matrimonio igualitario sin embargo hay la posibilidad estoy hablando como abogado porque además hay que entender que el presidente de la república no legisla y siento que es importante empezar a establecer de nuevo la separación de poderes porque es que no se puede seguir con base en una narrativa donde el presidente domina todo y domina el ejecutivo y el legislativo y el judicial eso no es correcto entonces hay que empezar a separar las funciones de cada quien entonces te voy a hablar desde mi visión como abogado eso en este momento no lo permite la constitución sin embargo la constitución exige el reconocimiento progresivo de derechos humanos eso está establecido en la constitución y es posible también el reconocimiento de las uniones de hecho porque hoy hay problemas jurídicos severos que se generan porque hay uniones del mismo sexo de personas que construyeron juntos una vida y que cuando uno de los dos fallece el que lo sobrevive se fregó porque entonces llegó la familia del otro y tú no tienes derecho a nada eso es que tú pusiste lo mismo para la casita o para el carrito o para el apartamento o para lo que sea y perdiste tus derechos entonces ¿quién le da derecho a nadie a quitarle de nuevo derechos a una persona también es posible desde el punto de vista jurídico en aras de ese reconocimiento progresivo a los derechos humanos que hubiere por ejemplo repito como abogado sentencias del tribunal supremo de justicia cuando haya justicia en Venezuela que hoy no la hay cuando haya un tribunal supremo de justicia que por fin cumpla con los establecimientos constitucionales que se declare vía judicial temas como esto así que yo sí creo que Venezuela tiene una deuda enorme con esto y que hay que avanzar claramente en el reconocimiento de los derechos para todas las personas y con esta petición que ha pasado en toda Latinoamérica y que están haciendo algunos grupos en Venezuela sobre el reconocimiento de la protección para un aborto seguro hoy tristemente cuando tú recorres las comunidades más populares del país mira hace unos días no voy a decir el estado porque tengo que proteger a esta niña estuve conversando con una niña de 16 años fue violada por 6 hombres esa niña salió embarazada el bebé no nació y el bebé no nació porque ella se practicó un aborto ella misma de una manera que no voy a describir su vida estuvo en riesgo mucho tiempo y lo hizo porque su familia no le hubiera permitido bajo ninguna circunstancia abortar yo creo que estos son temas sobre los que la sociedad tiene que avanzar yo creo que hay que proteger a las madres pero además también creo que hay que proteger a los niños y eso no está ocurriendo o sea la cantidad de niños abandonados que hay la enorme cantidad de niñas que paren niños entonces son temas de los que no se habla en Venezuela no hay educación sexual porque es que no hay educación en las escuelas porque es que la niña no va a la escuela y porque a lo mejor a la niña más pobre en los lugares más humildes de nuestro país le han dicho que la solución a su vida es que apenas apenas se desarrolle como dicen los abuelos apenas le venga su primera menstruación tal vez la solución es que te busque al plan del barrio que es el que te va a sacar de abajo y te va llenando de hijos entonces la solución no es decirle a la niña que bueno tu problema de vida se va a resolver mientras más hijos tenga que todos los niños son bienvenidos pero hay que tener educación sexual la educación sexual tiene que ser parte del pensum de estudio de las escuelas y es que es mucho en lo que nosotros tenemos que avanzar en lo que lamentablemente no se avanza y de lo que hoy no se habla gracias a Delsa Solorza antes de irnos tenemos este bol que ha estado acá Delsa no ha estado muy curiosa sobre lo que hay allí son tres preguntas pero ella solamente va a escoger una ¿no las puedo escoger las tres? no debería escoger solo una y te invitamos a que la escoja la leas y se la respondas a la audiencia con los ojos cerrados una mano inocente ajá con los ojitos cerrados bueno no los cerré pero volteé para el otro lado ¿la abro yo o tú? no usted mismo usted misma la lee ajá vamos a ver a ver algunos gobiernos de transición ay mira tocó la transición bueno algunos gobiernos de transición tuvieron que incluir parte de la cúpula política desplazada para garantizar estabilidad ¿a qué dirigente del chavismo usted incorporaría en su gobierno a ninguno? a ninguno pues están acusados de crímenes de lesa humanidad y yo soy abogada de víctimas ante la corte penal internacional los que están acusados de crímenes de lesa humanidad no pueden formar parte de ningún gobierno democrático obviamente si hay funcionarios que no están acusados de crímenes de lesa humanidad que en este momento no adivino ninguno habría que evaluarlo pero de estos del régimen actual todos están acusados de la comisión de graves crímenes de lesa humanidad bueno muchísimas gracias esta conversación con los otros candidatos y candidatas estará disponible en efecto cocuyo para que ustedes conozcan mejor a estos candidatos que están aspirando a las primarias del 22 de octubre del 2023 gracias gracias Luzmelia ha sido un gusto conversar contigo y bueno un saludo un saludo Gracias por ver el video.